No, esto no viene la... Se iba a salir toda completa. ¿Completa? No, pues, porque Giovanna le va a hacer una descripción de la ropa que al día de hoy... Por eso ponte un poco, si te tomas sentadita y otra vez parada. Ah, con razón que Giovanna estaba que le tomaba el chico de... sentada. Yo decía, ¿por qué me tomo? Sí. Y el chico decía... ¡No! Es que, ¿sabes qué color es eso? Yo traigo el... Yo tengo que... Positivo, positivo. Sí, sigue la quinta escena. Ya, y conmigo. Ya, ya. O sea, porque... Yo lo que tengo es pagar mi cuenta. Carlos, se lo doy tiempo. Sí, no, señora. No, pero con Paloma es una vez. A Paloma es una vez. A Paloma es una vez. Esto... No. No. ¿Qué cosa quieres? Comprate tu cámara. No, esa es por producción. ¿Qué pasa qué? Lo estás filmando. Sí, lo estás filmando. ¿No ves acá el timer que está corriendo? ¿Qué cosa quieres? ¿Cómo es? No, pues... Estaba inclinado por allá. ¿Qué cosa quieres que haga ahora? No, yo te dije que... Que lo dejes ahí. Cristina, Cristina. Como la señora todavía tiene tiempo, podemos hacer los plenos conjuntos de la quinta. Porque sí necesito plenos conjuntos en los que ella se apoye en el hombro de ella, por ejemplo. Claro, y ella se va a las doce. Exacto. No, Morgana todavía no... La señora, porque Morgana está sola ahí. Ay, ay, ya no hay problema. No, no es como nada. Agarra la cama. ¡Palo! Pero baja para que veas el contexto.